Lecciones de la Biblia a continuación Durante estos temas vamos a estar observando, más bien diría tratando de entender un poco las emociones de Job, su resistencia y cuánto podría esto ayudarnos en las nuestras. Y lo repito, es un pequeño atisbo, es una mirada a esas emociones en medio de la tragedia que nos permitan entendernos en medio de la tragedia humana. Job es un hombre honorable, respetable, que de repente se encuentra lleno de calamidades y en medio de una gran tragedia. Así que lo primero que se ve afectada en la vida de Job es su vida emocional. ¿Qué son las emociones en el ser humano? ¿Para qué sirven? ¿Cómo entenderlas? ¿Qué papel juegan en el desarrollo de enfrentar el sufrimiento, la prueba y la caída? El diccionario dice así Las emociones son estados afectivos automáticos y complejos que se desatan en nuestro cuerpo y que cumplen una función beneficiosa y de adaptación en el organismo al favorecer nuestra reacción frente a un estímulo. Me llamó mucho la atención la palabra beneficiosas y de adaptación. Por lo menos conocemos cuatro emociones que son emociones primarias. La ira, el miedo, el desagrado y la alegría. Lo que está ocurriendo en la mente y en el cuerpo de Job es una reacción de sus emociones a unas pérdidas grandes. Aparte de grandes, dolorosas. A Job se le fue la alegría. Y puede ser que la ira, el miedo y el desagrado hayan tomado posesión de su mente. Pues esto mismo ocurre en nosotros al enfrentar la vida y sus altibajos. Job y nosotros necesitamos expresar lo que sentimos. Necesitamos sacarlo de nuestro corazón. Compartirlo para poderlo entender. Y ese dolor, esa ira o ese desagrado requieren una expresión para que favorezcan la eliminación del duelo y de la pena que tenemos en el corazón. Es un ciclo. Porque si lo vemos de esta manera, lo podemos entender un poco. Hay personas que utilizan sus pensamientos, otras que utilizan sus emociones para tomar decisiones, sus sentimientos, pensamientos y sentimientos. Otras son introvertidas y otras son extrovertidas. Unos lo pueden decir claramente y otros no. Pero no importa cuál sea el temperamento que nosotros tengamos o la manera de actuar y de ver la vida. A mí no me gusta que se enteren de mis cosas. Sí, pero en el caso de las emociones y del duelo, es necesario hacer una catarsis. Una salida a lo que nosotros sentimos y pensamos. No tenga miedo. No todo el mundo debe enterarse de nuestro dolor y de nuestro problema. Pero a veces por guardar las apariencias, nos consumimos a nosotros mismos. No compartimos lo que tenemos para sacarlo. Ahora, si no confía en nadie o tiene poca gente en que confiar que eso no creo que sea verdad, vaya al Señor con su familia, con sus amigos, con gente que guarde prudencia. Busque ayuda en Jesús que es su gran amigo. Él es su consejero. Job ha comenzado a darle expresión a sus emociones. Vuelvo y lo repito. Está haciendo una catarsis. Perdónenme el término, pero es como vomitar lo que uno tiene adentro. Y cuando puede salir, sentimos paz y tranquilidad. Cuando Job dice, perezca el día, maldito el día en que nací, está dando expresión a sus emociones como una necesidad de equilibrarse y de lograr una adaptación para poder reaccionar frente a la prueba. Haz de Jesús tu amigo. Haz catarsis con Él. Y Él te dará la adaptación y la fuerza para enfrentar tu momento de prueba. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!